Bien, pues la demanda de respiradores está agudizando, en este caso el ingenio para fabricarlos. Estamos en Barcelona, en el primer lugar donde los van a montar con impresoras 3D. Alba Prieto, cuéntanos cómo son. Pues sí, Ana, yo me encontré en el curso, así de la zona franca de Barcelona, y estas máquinas que veis son las impresoras que van a fabricar los primeros respiradores 3D. Fijaos, este polvo de aquí, este de aquí, va a convertirse en este respirador que veis en esta imagen. Es impresionante. Además tenemos otra última hora, otra buena noticia, otra buena noticia, y es que estas máquinas que veis aquí desde hace apenas una hora están fabricando ya otro material igual de importante. Pera, han cambiado las prioridades un poco, cuéntanos. Bueno, la verdad es que los técnicos nos están aconsejando de priorizar la fabricación de unos tubos, que son unos bifurcadores, con los cuales los respiradores que existen actualmente en servicios de los centros sanitarios se pueden multiplicar por dos e incluso por tres los usuarios. Además de esta noticia que acabamos de conocer, los respiradores que ya ibais a hacer, ¿en qué se diferencian de los que ya hay en los hospitales? Bien, son respiradores de campaña, son respiradores que evidentemente sirven para una emergencia, la durabilidad es menor, pero en cualquier caso vamos a empezar a fabricar también estos respiradores para parar el golpe, el impacto de las nuevas infecciones que probablemente también van a venir. Ana, dime. Mira, nuestro compañero cámara, mientras estabas hablando con el invitado y nos estáis comunicando, estaba mostrándonos una de esas máquinas. Concretamente, ¿podemos saber qué es lo que se está haciendo ahí? Si se lo podemos preguntar. Pues sí, me preguntan qué es concretamente lo que se está haciendo aquí. Pues lo que nos comentaba ahora, ¿verdad, Pera? Cuéntanos un poco. Sí, estos son unos bifurcadores de manera que se conectan al respirador y cada respirador sirve para dos o tres pacientes al mismo tiempo. Es decir, para poder utilizar los respiradores que ya están en los hospitales. Y multiplicamos por dos o por tres la capacidad de los respiradores que existen. Además, los respiradores que os contábamos que también iban a fabricar aquí harán unos 100 al día y con cada uno de estos respiradores se pueden intubar a un paciente durante tres o cuatro días sano. Bueno, una buena noticia. Gracias, Salva, por darnos un poquito de luz en esta tarde de lunes en la que comenzamos esta segunda semana de confinamiento. ¡Se van!